A continuación la review del capítulo 8, alerta de spoilers. A continuación la review del capítulo 8, alerta de spoilers. Luego seguimos con Akane, está en su cuarto preparando su nuevo Kaiju para sacarlo a la luz, el cual sí, es una clase de mejora al primer Kaiju que enfrentó Griezmann en esta serie, el del primer capítulo. El que parecía una hidra, esos dragones con cuellos muy largos, pero decide no hacerlo ahora y mostrárselo al trío protagónico, porque ellos ya lo saben. Y ella no tiene problemas en decirles que esta criaturita va a destruir el festival. Y bueno, en sí ellos tratan de persuadirla para que no lo haga, pero igualmente ella lo hará. Así que deben pensar en un plan, lo más pronto. Y bueno, tienen un avance de este, el cual es llevar a Griezmann pero con un tamaño mediano para que no demoren en descargarse en el mundo real. Y también traer consigo a los hombres de negro que por supuesto se transformarán en sus herramientas. Y así formar la unificación perfecta. O sea, como esas fusiones de Megasourts en los Power Rangers. Este plan de ataque es pensado tanto por Utsumi como Hibiki, pero Rika pues les da la contraria y aún quiere tratar de hablar con Akane, porque según ella es su mejor amiga. En sí tuvieron sus momentos, pero creo que sus mejores amigas son las otras dos, la que tiene el tapabocas y la otra que tiene la voz de Umi de Love Life. Utsumi que anteriormente estaba enamorado de Akane, la diosa sociópata, pero ahora ya no, ve que las emociones en Rika por Akane están nublando su juicio. Y bueno, ella decide darles la espalda y mandarlos a la Verge. Utsumi está arrepentido luego de haberle dicho eso a Rika, pues en sí ella no lo tomó tan bien. Pero ahora, ¿qué hacer con el problema de Akane Shinjo? ¿Ambos deciden hablar con Akane para que posponga la batalla para otro día? O simplemente le hubieran dicho que no haga más esto, pero aún así ella no da marcha atrás a su plan. Y va a haber un ataque de gran proporción en el festival, porque simplemente a ella no le gusta, no le agrada esta clase de días. Luego tenemos nuestro momento con Viral 2.0, el cual sí, vemos que Alexis al final terminó hiriéndole en un solo ojo. Está buscando a Rika, pero al final se encuentra con la madre de esta y los hombres de negro. Y por supuesto, se desmaya, le dan comida, por poco se escapa. Justamente la Loli con voz de Oiyuki lo detiene para hacerle algunas preguntas. Sin embargo, al final tanto Calibar como Viral 2.0, o sea, Anti, se dan sus números de teléfono. Para así poder comunicarse pronto. ¿Acaso Anti de los malos de manera genérica se va a pasar de bando a los buenos? Esa cara maquiavélica de Calibur en serio me descoloco. Luego comenzamos con uno de los momentos más tensos, mucho más que la batalla en sí. Y es cuando tanto Rika como Akane están en el mismo bus. Al fin Akane al momento de tocarla, uy miren como sonó eso, le hace ver a Rika los callos que justamente se encargan de reconstruir la ciudad. Y le deja bien claro que ella no puede odiarla. Dice que después de todo, Rika podría hacer creación de uno de los callos. Al igual que, quién sabe, las otras personas de la ciudad. Que cada uno tiene una programación y Rika ha sido programada para no odiar a Akane. Para ser su mejor amiga desde el momento que nació. Eso en sí suena muy perturbante. Y bueno, Rika se baja, se encuentra con Hibiki y tiene pensado, bueno, disculparse con Utsumi. Porque parece que sí, tenía razón, Akane es una bitch loca. Hibiki ve la oportunidad para desaflorar sus sentimientos porque está solas con Rika. Sin embargo, al final pues ella no le deja terminar. Y prácticamente sí, ya estamos insinuando de que el Rika Akane es toda una posibilidad. Y de las palabras de Rika sale una idea para el plan de Utsumi y Hibiki. Hacer que el Gritman en tamaño mediano aparezca antes que el Kayu. Para que así la gente evacúe y enfrentar al Kayu sin que sus conocidos terminen involucrados. Lamentablemente la misma suerte no la van a correr otros civiles que van a ser aplastados hasta la muerte. Ah, y sobre la destrucción no hay problema porque a diferencia de Man of Steel aquí hay reseteo. En sí, Akane no vio venir eso, activa su Kayu, se da la típica y clásica batalla semanal. Aunque esta vez vimos la ultra forma mega dorada Saiyajin de Gritman. Que por supuesto le pateó el trasero a esta nueva versión del Kayu que había salido el primer capítulo. Así que sí, la diosa sociópata Akane ha sido humillada. Luego seguimos con la celebración del festival. Tanto Utsumi como Rika se perdonan entre sí. Y luego pues vemos a nuestro trío protagónico con vestimentas muy extrañas. Los protas mens están de traps y nuestra heroína de tomboy. Pero luego recuerdo de que esto es Japón. O podría no ser Japón. En sí dan abierta la posibilidad de que esta ciudad está atrapada, restringida del exterior. Sí, como chingeki. O esta será alguna realidad virtual. Las palabras de Akane aún siguen rondando en la mente de Rika. Sobre su existencia en sí. Esa aclaración podría dejarla pensativa para los siguientes cuatro capítulos. También falta solucionar sobre la amnesia del prota. Que podría llenar algunos huecos argumentales. O ciertamente respondernos sobre la ciudad en el cielo. También tenemos a Antic que no interviene en la batalla entre el Kayu y Gritman. ¿Acaso se irá al lado de los buenos o está esperando su momento? Y terminamos el episodio con una Akane catatónica derrotada. Pero Alexis, su compañero que crea los Kayu, le dice que ella aún tiene talento. Y que deben encargarse de algo más. ¿A qué se refiere? Pero, ¿cuál va a ser su siguiente paso? Porque en serio la vi en un estado terrible. Incluso dice que su mundo está por terminar. Y me recuerda cierto momento del opening donde una clase de televisor o pantalla se apaga. Y ella está sonriendo. Ahora sí chicos, me quedé sin material. Sin embargo, si tienen un buen japonés básico y lo entienden. Los invito al canal oficial de Pony Canyon para que vean justamente los audiodramas que han lanzado sobre esta serie. Un recopilatorio del 1 al 7 y el más reciente el 8.8. Ahora sí, no tengo nada más que decir. Nos vemos en la review del capítulo 9. ¡Suscríbete al canal!